¿Cuánto dinero gana Hot Spanish? El influencer que regala dinero por cumplir retos. No te hagas guaje. Yo sé que has visto esos videos, porque yo también los he visto y ahí nos tiene, viendo los videos, cumpliendo la gente sus retos. Y es que la verdad, tiene una dinámica muy divertida y variada en la que, bueno, hay veces que la gente se sube un minuto en el paraíso, que es subirse a un carrito, ¿verdad? Y que con muchas personitas. O bien, que los lleva a un mozlazo y que la gente vaya cumpliendo retos y le den traguito a su bebidita y así se pongan bien happy. O bien, simplemente se rapen el cabello o cumplen ciertas cosas que, bueno, al final el premio y la recompensa es dinero. No a veces todas las personas ganan, pero las que ganan, híjole, les va muy bien, ¿verdad? Pero, ¿te has preguntado cuánto gana, cómo genera ese dinero? Bueno, a través de sus plataformas en donde se hace viral, que es Facebook y TikTok, genera billuyo, cash, cash, money, money. En el cual, pues, bueno, es como un negocio. Él gana y tiene que volver a invertir para generar más vistas. Y en este caso, pues, bueno, la verdad es que las cifras, mi respeto es que bárbaro este muchacho, porque también YouTube, ya me acordé que también YouTube entra. Y, pues, bueno, si se gana una la nota, ya quisiera yo ser influencer. Pero, miren, traigo aquí mi telefonito de la mejor y les voy a decir exactamente la cifra, porque yo no vengo aquí a mentirles, ¿verdad? Les vengo a decir la verdad. Y, supuestamente, aquí, varias investigaciones que hice, dice que Hot Spanish al día gana 135.60 dólares al día. Y en un mes gana 4,068 dólares. O sea, no puedes, mexicanos, dólares. Y al año gana 48,816 dólares. Imagínense nomás. Y ahorita, miren, para que vean que no es mentira. Aguantenme un momentito. A ver. Aquí Hot Spanish gana 48,000. Vamos a hacer la conversión. 816, ¿no? Y el dólar ahorita se encuentra en dólar. Precio dólar. Lo estoy haciendo en tiempo real para que no digan, de, ay, no, me están inventando el dato. El dólar está en 17.95. Ahí está. Por 17.95. Hot Spanish al año gana, ay, niñita, 876,247 pesos. ¿Cómo ven? Sí, es una de las notas, ¿no? Miren, aguita. Pues ya quisiera yo hacer Hot Spanish, ¿no? Imagínense el dinero que gana, ¿no? Pero, pues, también tiene que haber muchos negocios. Digo, no todo depende de las redes sociales. A él le encanta y le distrae y le apasiona hacer esto. Porque también entran campañas con él, ¿verdad? Y de ahí, pues, más diyo yo. Pero, bueno, tú ya sabías este dato. No lo sabías. ¿Te interesó o no te interesó? Déjamelo saber aquí abajito. Y también si quieres que investiguemos algún otro influencer. Nos vemos a la próxima. Aquí nomás.